Una verdad sobre la Estación Espacial Internacional. Tiempo. Bueno, ¿qué? Vamos a ver. ¿Esto tenéis alguna idea? ¿Intuición alguna cosa? ¿Qué frecuencia tiene de vueltas? No lo digo porque sea la mala, ¿eh? No, no. Porque eso podría ser una... A mí me parece que los 80 es muy pronto para una... Sí, sí. Sí, sí, yo creo que es la menos. Continua. ¿Un huertete? Podría ser. No sé. ¿China ha participado en la construcción? A mí, ¿lo de China qué? ¿No suena? No te lo digo. No lo sé. ¿Y qué sé? Desmontarse el 2023. No suena absolutamente nada. No me suena nada. Nada. ¿Qué quitamos? Yo quitaría China. ¿China? Pues quita China. Venga, China. Continua. Un huerto, un huerto para alimentarse no va a tener, ¿no? Bueno, no sé. ¿Un huerto experimental? Un experimental puede ser. Bueno, si quieres quitarlo, ¿el desmontaje te suena? No. Pues, 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 pues. Continua. Vale, y... ¿Cuánto al huerto? Eh, yo quita el huerto. Sí, está siendo el topal, pero aparte lo han pasado dos veces, pero al día. Sí, sí. Mira que todo el rato estabas con el huerto. Él, él estaba todo el rato con el huerto. Claro que me está el huerto. No, no, no. Él quería la del huerto. No, no, no. No, no. Yo he pensado vueltas a la Tierra al día. Me parecía fantástico. Sí, es razonable. Sí, sí. En la Estación Espacial Internacional hay una pequeña huerta donde se hacen experimentos sobre el crecimiento de plantas. Los astronautas se han alimentado de lechugas y otras plantas que han añadido a su dieta. Y ya hablabais de cuántas vueltas da, pues da una vuelta a la Tierra cada 90 minutos. Madre mía. Mira, el huerto, tenemos una imagen del huerto. Es una imagen del huerto. Bueno. Claro. El huerto de mis sobrinas más grandes. Bueno. He visto cosas teores llamadas huerto en un balcón de Madrid, ¿eh? Sí, sí.